¿Qué es el periodismo libre? Un plantón para el 4 de mayo en el Hospital Universitario de Cali a las 2 de la tarde. Cuéntenos, por favor, sobre ese plantón. José Alfonso, buen día para todos, para todas que estamos acá en este 1 de mayo, que para los líderes sociales es imperdible, para las personas que apoyamos la paz, que apoyamos un gobierno del cambio como el de Gustavo Pérez, pues aquí estamos presentes. Claro, el próximo jueves 4 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, nos esperamos en el Hospital Universitario del Valle. Vamos a hacer ese plantar en contra de la nefasta defensa de sanar, que lleva a una señora, que es una señora, abandonada en el hospital, hace 3 meses. La señora es deturada, la señora se fracturó el pémur y también requiere cambio de rodilla. Pero a pesar de la presión que hemos hecho, que en este caso lo sabe el gerente de sanar, lo que hizo fue emitir un comunicado donde ellos justifican que la cirugía no la hacen porque el material para la rodilla la debe de traer desde el exterior. Pero, que venimos diciendo, Mena, si hubiese para un ministro, un senador o otro, o un familiar de los directivos de sanar, seguramente el material ya lo hubiese traído. Pero como es para una señora, está todo uno con su familia, que tiene que venir desde el cubano a cuidarla, se imagina el sacrificio que es. Entonces, le estamos exigiendo a sanar ya la cirugía para la señora Obelia Loaiza. Pero no solamente es para el caso de Doña Obelia, es para muchos casos, compañero Mena, muchos casos que se presentan con la EPS en sanar, con muchas EPS que siguen viendo la salud como un negocio. Por eso, le invitamos 4 de mayo, 2 de la tarde, en el Hospital Universitario del Valle. Y vamos a estar, si usted tiene algún caso, alguna negligencia de EPS, allí lo esperamos. ¿Quiénes van a estar acompañándonos ustedes en esta protesta? Bueno, los compañeros periodistas, tantos como usted, organizaciones sociales como el Comité Canadá-Colombia, organizaciones sindicales que nos estamos invitando, la familia, que va a venir la familia desde el cubano. Los amigos, familiares que van a venir desde el cubano con sus pancartas, enviando ese mensaje, diciendo la sanar, que ya, que basta, que necesitamos la seguridad para la señora Obelia Loaiza. Entonces, todos vamos a estar unidos allí, en esta protesta pacífica, que esperamos que usted tenga un caso, de los que lo están viendo, pues que así están. La invitación para todo el pueblo de Cali, para que respalde esta iniciativa de refugio a las EPS, en este caso, de EPS, que viene incluyendo, como todas las demás, con todos los derechos del pueblo peruviano. Esperemos una nueva entrada y se perdimos. Esperemos una nueva entrada y se perdimos.